Cuando no, cuando me dijeron en la crítica de que yo no te veo haciendo ese tipo de canciones, no me acuerdo quién fue, si fue Alexander o Dana ¿O te dijeron? Sí, y yo me quedé así como, wey, yo aprendí a cantar por este tipo de canciones, yo amo estas canciones, yo quiero hacer canciones A Charlie también le decían que iban a cantar banda ¿Lo miras? Me encanta como se dieron cuenta de que llegaste y ¡paz! con guantes Wey, no nos viste, pero nosotros estábamos ahí arriba, ¿cómo estábamos? mostrémosle Estábamos Pero, espera, espera, espérate, espérate Cinco, seis, siete, ocho Y el director también Y el director también Y la maestra, y después nos vemos con la maestra aquí así O sea, después de que terminé de cantar o qué? No, cuando estabas cantando Cuando estabas cantando, nosotros teníamos que leer Y el director le hacía Pero, vamos, Marisol, loco en los grados, wey Sí Ay, yo me sentí muy a gusto